El martes 30 de noviembre, el mundo se une para ayudar. Un día para dar es un movimiento que fomenta la generosidad. Impulsado en más de 70 países, el mundo entero, de forma simultánea, celebra la solidaridad. Darnos reflejados en los otros que nos necesitan es un deber. Y nosotros asumimos ese compromiso. El ser judío implica plasmar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en hechos concretos. La mitzvot son nuestras guías para ejercer la solidaridad concreta. Todos somos responsables y asumimos por nosotros.